Topo, me di ahí el largo de esa vaina, esa maleta. ¿Vení ese cable blanco o qué? Eso, pásamelo por un hueco que está acá al lado, por acá. Vale, que ahí va, bueno. Eso. ¿Igual sabe qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meterle dinamita de carro, hermano, porque el carro de ese man es un Mercedes y eso es fin, ¿oiga? Es que, tío, pues eso no es porque sea Mercedes, sino porque esos carros son muy blindados. A mí no importa la cantidad de dinamita que le metamos, sino que eso toca a su tía, se lo hay al ladito. Bueno, si es verdad. Pues, señor. ¡Graso! ¿Cómo va eso? Pues, acá voy bien. Ah, bueno. Mira, me tocaba soldar esto aquí. Sí, hermano, todos los días coge la misma ruta. Todos los días, madrugadito y a la misma hora. Viene desde las casas fiscales hasta acá, hasta la escuela de policías. Por eso, don Gonzalo, aquí, en este semáforo, es que vamos a poner el carro bomba. Porque él pasa todos los días por ahí. Está botado, mejor dicho. A mí me parece que está bien. ¿Qué opina, patrón? ¿Pablo? Pero ustedes saben que a mí lo único que me importa es matar a ese huevón. Ya como lo vayan a hacer ustedes, es problema de ustedes y no mío. Fresco, patrón, que eso está hecho. Vea, ese man está botado. Desde que él llegó, nosotros no le hemos hecho nada. Entonces, yo creo que... Pero es que lo del espectador. Entonces, ¿eso qué? Eso está muy demorado, topo. Sí, señor, tiene toda la razón. Ya mismo me comunico con Kiko y con Caín en Bogotá y soluciono eso. Viste, cuidado con la dinamita, que usted sabe que esos mansitos no saben manejar eso. Dale. Gonzalo. Yo necesito que a partir de hoy usted en las finanzas incluya la dinamita. Porque de ahora en adelante la vamos a comprar al por mayor. No, 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 no. Listo, hermano. Yo deje el carro aquí abajito. Vámonos, que en dos minutos pasas a caravana. ¿Seguro? En dos minutos. Listo, chile. Listo, listo, hermano. Hacele, hacele, pues. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que pasó? Ah. Güey. Ey, loco. Respuesta inmediata, loco. Ey, loco. ¿Ah? Ese era Quintana. ¿Quintana? Ese era Quintana, hermano. ¿Cómo hacía, hermano? Entonces, ¿qué nos bajamos nosotros, hermano? Yo no sé, loco. ¿Ah? ¿Qué pasó, chile? Ay, Dios mío, bendito, hermano. ¿Y dónde me mandaba a meter, hermano? No. Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí, hombre? Ay, ven. Ah. Atención. Acaba de explotar un carro bomba en Medellín. En un atentado que le costó la vida al gobernador de Antioquía, Antonio Roldán Betancur. Aún se desconocen los autores del atentado. Es que yo, francamente, no puedo creer el embarradón que ustedes hicieron. Es increíble esa vaina, de verdad. Patrón, hombre, es que... Es que el gobernador pasa en un Mercedes blanco igualito al del coronel, patrón, y pasó a la misma hora. La escolta que tenía la policía era igualita, igualita, señor. Justifíquense. Justifiquen ahí lo injustificable. En vez de tener usted las huevas y los pantalones amarrados y el carácter y sentarse aquí y decir sí, la cagamos, fue un embarradón nuestro, disculpe, pero asumimos la responsabilidad. Escusa, ahí chimbras de ustedes. No, pues sí, patrón. La cagamos, la embarramos y le pedimos disculpas, patrón. Así es. Qué pena, señor. Qué pena. Vaya usted y dígale eso a la viuda. Vaya y dígale eso, señora. Mi señora, ¿cómo está? Vengo aquí a pedirle a usted disculpas por el bombazo que le metimos a este señor. Nosotros no teníamos la intención de reventarle a su marido. Vaya y dígale eso. Y la misma huegonada es con lo de Bogotá, ¿no es cierto? Tampoco. ¡Quieto eso también! No, patrón, el topo ya salió para Bogotá. Él se va a encargar con el Kiko y en Caín de que eso resulte cuanto antes. ¿Qué cuanto antes ni que cuanto antes? Permiso. ¿El antes es cuándo, entonces? ¿Cuándo el espectador vuelva a cumplir 100 años otra vez? ¿Ahí va a ser que nos vamos a bolear? No, patrón, ya va a salir a llamar al topo para que me informe cómo... Escúcheme una cosa que yo le voy a decir a usted, Chili. La única misión que usted tiene en la vida es matar a ese coronel, ninguna otra. Entonces, si va a ser capaz, me avisa. Y si no va a ser capaz, yo lo reemplazo y nos conseguimos otro jefe militar. Y listo, se agosta y descansa. O sea, tan berraca, no joda. No joda.